And I can still hear her complain Hola, ¿cómo están? Soy Buccar y esto es Rock Bienvenidos a el primer programa de televisión uruguaya que habla de rock ¿Qué pasó? ¿Quedó? No, chota, no, no, no es el primer programa de rock Monté vos así, decía eso el papel Algo se me va a ocurrir, vos la va Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy mujer Bienvenidos al primer programa de rock de televisión uruguaya que voy a ser yo Y debutar en la tele uruguaya haciendo de rock es rock Hay un perro, ¿esperás que se vaya? Capaz podemos integrar toda esta basura que queda como acá ¡Otro! ¡Hola! Esto es Rock Estamos en un lugar de contrarroquero, infesto, sucio y inmundo como el rock Te quería preguntar, ¿qué era para vos el rock? En pocas palabras, si de golpe se podías trarear alguna canción de la trampa Tipo, tararán, tararán, tararán Placa, estoy acá porque sos la promesa de los medios de comunicación La nueva imagen del rock Disociada de esa imagen boluda de los medios foráneos Y tenés menos rock que el papi del reggaetón de Bordaberry ¿Podemos empezar de vuelta a esto? ¿Lo editás? Hazte que te enojes del todo Garo, tengo una remera acá a la trampa ¿Puedes pasátela por el cuerpo o algo así para que quede, para que la sorteemos después en la página web del programa? Está, no te aguanto más Flaco, vení Esto es rock Ahora vamos al ranking menos rock de la tele uruguaya En el puesto número 3 tenemos a Rafa Villanueva Usa lentes y eso no es rockero No, tarada, esto es para telemental Rafa es el conductor ¿Cambiamos? ¿Por qué no? Por los lentes Usa lentes, lo que no usa de sol, no lentes En el puesto número 2 tenemos a Jorge Traverso O sea, es informatista, está informado Está informado y no es rock Sentate al lado de un contenedor en medio de la calle Así en la plena tarde, Rebizarro Es rock El señor está escuchando a la Velvet Esto es rock Carlos, ¿cómo tengo que parar? A ver, presentar un tape A ver, presentar de repente a gente salada, grosa que viene acá Que no siempre es tan fácil de encarar Parate atrás, atrás de la cámara es un buen lugar Lejos ¿Y miro a cámara? Esto es rojo Un rockero se acuesta cuando amanece ¿Me entendiste? Rock En el puesto número 2 de No Rock Tenemos estudiar para un examen Esto es 2, no pa Al final de este programa Todo, absolutamente todo lo que vieron es rock Porque esto es rock ¿Qué? ¡Taxi!